Hoy en nuestro tips hablaremos de las proyecciones radiográficas descritas por Judet en las fracturas de acetábulo. Estas proyecciones son tres, las cuales nos van a dar referencia de una fractura de acetábulo y localizarlo. Empecemos. Las proyecciones antero-posterior, las cuales nos van a dar seis referencias radiográficas importantes, como ser la línea heliopectinia, la línea hiriosquiática, gota en lágrima, techo acetabular, el borde anterior de la pared anterior del acetábulo, borde posterior de la pared posterior del acetábulo. La proyección oblicua ilíaca o alar, el cual se va a realizar con una dotación externa 45 grados, en el cual vamos a visualizar el hueso ilíaco en su plenitud. La columna posterior y la pared anterior. La proyección oblicuo-opturatriz se va a realizar elevando la cadera en dotación interna a 45 grados, en el cual vamos a encontrar el agujero obturador, la columna anterior y la pared posterior.